Vamos a presentarles también a una profesional de la medicina. Ustedes saben que no hace mucho tiempo el Gobierno Nacional convocó a profesionales médicos de todo el país que quisieran, particularmente médicos especialistas en terapia intensiva, trasladarse hasta el Chaco, donde había un brote de coronavirus y una necesidad imperiosa de médicos que pudieran trabajar. Y entre esas personas que han decidido acompañar este momento tan difícil está la doctora Eugenia Rodríguez, que está con nosotros, que es de Paraná. ¿Cómo va, doctora? Buenas noches. Hola, Cristian. ¿Cómo va? Buenas noches. Bien. ¿Está en Chaco todavía? Estoy en Chaco. Sí, acá estoy todavía. ¿Desde cuándo está ahí? Y viajé el 7. Ah, ya un largo tiempo. ¿Ya se acostumbró? Sí, sí, sí. Sí, sí. La verdad que acá la gente muy amable. Bueno, en el hospital nos han recibido muy bien. Mis compañeros también, el contingente que vinimos. Así que, re bien, por suerte. Sí, sí, me acostumbré. ¿Usted es médica especialista en terapia intensiva? Yo soy médica especialista en clínica médica y tengo una especialización en terapia intensiva de la Sociedad de Terapia Intensiva. Porque es el material que más se necesitaba, el material profesional, humano, que se buscaba en el Chaco. Sí, exacto, sí. Más que nada por la cantidad de casos graves que había. Acá es una terapia intensiva bastante grande que cuenta con muchas camas. Así que el personal médico, sobre todo de terapia intensiva, y los clínicos también, porque trabajamos con los clínicos, es lo que más faltaba, sí. ¿Y cómo fue que llegó ahí? ¿Usted trabaja en el hospital militar? Yo trabajo en el hospital militar en la parte de terapia intensiva y también trabajo en el hospital San Martín en la parte de emergencias y en cuidados críticos. ¿Y la convocaron desde ahí o usted se postuló? ¿Cómo fue? Llegó la propuesta a través de las autoridades y de los directivos del hospital militar, del Teniente Coronel Redondo, del Teniente Coronel González. Ellos, a través de mi jefe, me propusieron este viaje, me pareció muy bien, por una cuestión profesional y por supuesto por el hecho de poder ayudar, ¿no es cierto? Y bueno, sin dudarlo acepté y acá estoy. El hospital es el hospital Perrando, ¿no? Es el hospital Perrando, exacto. Sí, acá en Resistencia, Chaco. Ese, claro, es el más grande, evidentemente, que ha sido noticia en los últimos tiempos también por la cantidad de casos que ha recibido. ¿Y cómo es la experiencia? Cuéntenos detalles de un poco del día a día y cómo es el trabajo en un lugar en el que ya el brote creo que está controlado a esta altura. Y ahora, bueno, por suerte hay disminución de los casos. Igualmente acá hay entre 50 y 60 casos por día, ¿no es cierto?, de toda la provincia. Y bueno, trabajar en el Perrando la verdad es que fue muy lindo, una experiencia muy linda. La gente ya está bastante dulcha. Todo el personal ahí está ya hace 3, 4 meses con todo esto. Así que está todo muy bien coordinado. Por suerte tenemos los equipos de protección. La sala está equipada. Por supuesto que esto llevó un tiempo hasta que, bueno, se coordinó todo. Pero, bueno, el día a día la verdad es que es muy lindo. Es un sistema en donde se integra la parte clínica, que son los pacientes COVID, digamos, leves a moderados. Y, digamos, en conjunción con la parte de terapia intensiva, todos estamos en el mismo piso. Solamente los casos COVID, leves, están en otro sector, que es la parte del modular, como le dicen ellos. Y, bueno, básicamente lo que hacemos es ver los pacientes, ¿no es cierto?, seguirlos día a día. Hay médicos, nos fuimos dividiendo, digamos, en los días. Cada 3 días repetíamos los médicos. Y, bueno, en conjunto con los médicos de ahí también del Perrando, ¿no es cierto?, que ellos nos iban coordinando, nos daban una mano, porque ellos son los que conocen ya su sala, por supuesto. Pero, bueno, cuentan con tecnología. Así que está todo coordinado, por suerte. Qué bueno. Ahí estamos viendo imágenes de, creo que de la salida de un paciente, que aplauden todos, ¿no? Es una modalidad que se ha impuesto, esa de saludar con aplausos al que se va de alta. Sí, la verdad es que es muy emocionante. Uno a veces piensa que, bueno, todo es muy drástico y que es todo muy feo lo que ver. Pero, en realidad, uno se da cuenta que el día a día que va viendo de los pacientes que evolucionan bien es muy gratificante. Y, por supuesto, ni hablar de los pacientes que se van de alta. Ese es un paciente que era policía, que se contagió cuidando su recluso. Y, bueno, estuvo muchos días en terapia intensiva, estuvo grave. Gracias a Dios se recuperó. Y, bueno, fue una de las experiencias que tuve. Doctora, ¿y es la única de Paraná o hay otros profesionales de acá? No, soy la única de Entre Ríos. ¿Y qué dijo, qué experiencia, no? Porque también hay de otros lugares del país, de muchos sitios. Escuché que el presidente de la Nación, en su momento, agradeció la actitud que han tenido los profesionales de toda la Argentina y nombró de varios lugares. Sí, hay gente de Córdoba, hay gente del sur también, hay gente de Buenos Aires. Somos varios los convocados. Somos un contingente de 26 profesionales. Bueno, yo hasta ahora la única médica militar. Pero, bueno, en esto creo que todos somos uno. Y la idea era fortalecer un poco acá, ¿no es cierto?, la parte médica, que ya vienen hace bastante, están desgastados. Así que, bueno, fue una experiencia tremenda para mí. ¿Por qué fue? ¿Ya se terminó? ¿O cuándo vuelve? Y mañana regresamos. Ah, ya se termina, claro. ¿Y qué dijo la familia cuando le contó que se quería ir a Chaco a cumplir con estas actividades? La verdad que no lo dudaron ni un segundo. Yo, en este sentido, yo a todo esto, digamos, acepto, porque siempre estoy abierta a estas cuestiones, a estas experiencias, por lo profesional y por lo personal. Creo que mi marido ya sabe todo eso, lo comprende. Y la verdad que, sin dudarlo, me dijo, anda, yo estoy con vos y te voy a apoyar en todo. Así que mis hijas y mi marido, por suerte, unos genios. ¿Y las hijas cuánto tienen? ¿Qué edad tienen? Mi hija más grande tiene 16 años, Macarena. Y mi hija más chiquita, casi 3 años. ¿Tiene una hija de 16 años? Sí. Una hija de 16. Sí, es más grande que yo. Sí, sí, ya veo. Porque se la ve, por lo menos, muy jovencita. Le iba a preguntar si hacía mucho que se había recibido. Sí, me recibí de médica en el 2013. Después, en el 2018, me recibí de especialista en clínica médica. Y después hice los dos años de terapia intensiva. Me recibí este año en junio. Qué barba. Una apasionada, indudablemente, de la medicina y de este tipo de desafíos que van a quedar para siempre en su memoria, indudablemente. Seguro que sí. Ojalá que no tenga que aplicarlo en Paraná, que vaya todo bien. Pero si es así, ahí estaremos. Seguro. Doctora, muchísimas gracias por sus gentiles felicitaciones. Un agradecimiento grande, por supuesto, en nombre de las personas que lo han necesitado, han necesitado de su presencia. Y un gusto charlar con ustedes. Muchas gracias, Cristian. Gracias por este espacio. Y, bueno, estoy para lo que necesito.